Nunca pensé sentir tanto miedo, mi primo y yo éramos muy unidos, vivíamos en la misma casa, así que nos veíamos como hermanos, él era dos años mayor que yo, él era una persona alegre, amable, además de cursi y enamorado, estaba por culminar sus estudios y tenía a su novia, una chica muy linda y sonriente, se llamaba Monse, llevaban su relación desde la secundaria, la vida de ellos parecía perfecta hasta que un día de octubre todo cambió, pues recibimos la terrible noticia de la muerte repentina de su novia, mi primo estaba deshecho, lloró como nunca lo había visto en mi vida hasta no tener una lágrima más, durante un tiempo perdió esos ánimos que tanto lo caracterizaban, ya no quería regresar a la escuela ni retomar su rutina y yo sentía que se había alejado un poco de mí, pasó el tiempo y una tarde mientras veía la televisión sentado en la sala, escuché a mi primo salir de su recámara y caminar hacia donde me encontraba, ese día mi primo llevaba horas durmiendo en su cuarto, pensé que había tenido una pesadilla pues lo notaba con cara asustada, se sentó junto a mí y con voz temorosa me preguntó, ¿tú crees en fantasmas? yo le contesté que no, ¿por qué me lo preguntas? me percaté de que mi primo se encontraba asustado, estaba muy pálido y me contestó, creo que vi a alguien en mi cuarto, nos quedamos callados por unos segundos, pues me había impresionado lo que me había contado, dijo que mientras dormía soñó con su difunta novia, ella le dijo que ya no llorara más por ella, que estaba bien y que descansaba en paz, pero que estaba preocupada por él, pues había algo en la casa que se quería aprovechar de su estado de ánimo, pues se encontraba en un momento de vulnerabilidad y podía ser atacado, en eso su novia lo empujó del pecho diciendo, despierta, mi primo despertó y dice que justo frente a su cama por unos segundos logró captar un anciano, algo encorvado y sucio, tenía poco cabello, largo y canoso, pero en ese mismo instante se desvaneció frente a él, en ese momento pensé que era algo imposible, tal vez eran delirios producidos por su dolor, que tal vez su depresión ya estaba fuera de control, pero no quise decir nada en ese momento, había pasado el tiempo y decidió contarle a su mamá, ya que ahora lo veía con más frecuencia, decía que a veces lo veía salir de su cuarto, a veces con una mirada retadora y una sonrisa perversa, era recurrente escucharlo contar lo mismo que según le pasaba por las noches, mis tíos preocupados habían acordado llevarlo con especialistas para que trataran sus delirios, tres días posteriores a eso y durante la noche comenzó a gritar desesperadamente, vete, vete, ¿qué quieres de mí? ayúdenme, todos despertamos y corrimos hacia su cuarto y lo que vimos fue algo tan aterrador, estaba lleno de rasguños y sangraba de la boca, comenzó a convulsionar y lo llevamos al médico, estuvo varios días internado, su salud cada vez empeoraba, así que después de la escuela iba a verlo para darle ánimos, un día llegué al hospital y lo vi demasiado mal, tenía muchas ganas de llorar pero me aguanté, sin embargo, platicamos muy bien por un buen rato de todas las grandes vivencias que compartimos juntos, ya me tenía que ir, pues ya era demasiado tarde, me despedí de él y con su cara melancólica me tomó de la mano y me dijo algo llorando que nunca voy a olvidar, hermanito, yo ya me voy, ¿qué crees? anoche vino Monse y me dijo que ya iba a venir por mí, que los males que viví ya se iban a terminar y que no quiere verme tan mal, me quedé mudo, pasmado, no supe qué responderle, él apretó aún más mi mano y continuó, pero cuídense todos por favor, lo que está en la casa es algo muy malo, no dejen que les haga nada, de todos modos yo los voy a cuidar, no supe qué hacer, pensé que decía todo eso por el medicamento, yo solo le contesté, ¿cómo crees güey? ya mañana venimos por ti para llevarte hacia la casa, no me digas eso, le di un abrazo y después me fui. En la madrugada recibí la triste noticia de que mi primo, mi hermano del alma, había fallecido, no lo podía creer, lloré desesperado y muy desconcertado, les conté a todos lo que una noche antes me había dicho, mis padres me miraron sorprendidos, otros como si estuviera mintiendo, mi tía desde entonces no me habla, por suerte he podido sobrellevar este cúmulo de dolor, ya ha pasado un año desde entonces, aún no creo lo que pasó, diría que todo va marchando bien, sin embargo, ahora vivo con miedo, la semana pasada desperté por la noche y vi al anciano pasearse por mi cuarto, se arrastró por el piso hacia el pasillo, ahora no sé qué voy a hacer.